Para mi querido alcalde Me tiro al suelo y te meto en el cuero Yo lo que pienso es mi sombra Porque se pide que va a comenzar Porque se pide que va a comenzar Esa no es pilla, deja tapar Como curramba, nunca trata igual Como curramba, nunca trata igual Que viva Junior, llega su mal Que viva Junior, el nacional ¡Ey! ¡Que viva Jalamar, cuadro! Ven acá que vamos a bailar, ven acá que vamos a gozar Quiero que saber, hermanita Rosalía Garrido Me saluda Jesús y a mi hermano Raúl Riales ¡Oye, Riales! ¡Y el futuro de Bovívar! ¡Eso es para Bovívar! ¡Bovívar! ¡Y el futuro de Bovívar! ¡Eso es para 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 Bovívar! ¡Señorras y señores simplemente espectacular! Para que no me gaten tanta energía El sabor del rey de los pueblos El gran Juanito Ortiz Prisionero De amor La pelaera Los niños Ya no son niños Ya piden con propiedad